Causa el 90% de los cánceres de pulmón. Cada 6 segundos una persona muere por una enfermedad relacionada con esta sustancia. Matará a 8 millones de personas cada año de aquí al 2030. El 80% de estas muertes se producen en países en vía de desarrollo. De cada 5 personas, una es adicta. Hoy hablaremos sobre la droga mejor vendida del mundo, el tabaco. Un cigarrillo contiene más de 4.000 químicos, de los cuales 250 son perjudiciales para la salud. Algunos de ellos son el metanol, arsénico, alquitrán, amoníaco, pero la razón por la cual el tabaco es adictivo es la nicotina. Al fumar un cigarrillo, la nicotina a través de los pulmones pasa a la sangre y de ahí al cerebro y sistema nervioso en tan solo 7 segundos. La concentración de nicotina baja rápidamente a la sangre y aproximadamente a los 20 o 30 minutos de haberse fumado un cigarrillo, comienzan a producirse los sistemas de abstinencia o mono. Por eso, la nicotina es considerada una de las drogas de mayor capacidad adictiva. Pero, ¿cómo actúa el tabaco en el estilo de vida fitness? Cuando fumas, el monóxido de carbono en la sangre aumenta. Eso hace que la cantidad de oxígeno disponible, tanto para el cerebro, órganos y células en general sea menor. Esta falta de oxígeno en las células se llama hipoxia. Para nivelar esta falta, las pulsaciones suben, haciendo que el corazón bombee sangre más rápido y de este modo suministra el oxígeno que el cuerpo requiere. Y esto lo que hace es que te canses más rápido. Por esta razón, las pulsaciones de un fumador en reposo llegan a ser un 30% más alta que una persona que no fuma. Fumar también trastoca las acciones de la insulina, limitando la cantidad de glucosa que reciben los músculos. De este modo, tu recuperación muscular será más lenta y prolongarás la fatiga muscular. Además, como la insulina estimula la síntesis proteica en las células musculares, ralentizando sus efectos también inhibirás tu anabolismo y, por lo tanto, no habrá crecimiento muscular alguno. El tabaco también bloqueará la absorción de vitaminas y minerales, con lo cual tu sistema inmunológico se debilitará. Tus defensas bajarán en picado y serás más propenso a enfermar. Algunas de las enfermedades pueden llegar a ser letales, como el muy reconocido cáncer de pulmón, el cual se ilustra en casi todas las campañas antitabaco. Como pueden ver, las consecuencias del tabaco no sólo afectan el sistema respiratorio, sino que va mucho más allá. Así que, si quieres disfrutar de tu actividad física sin que nada te lo impida y tener una vida sana, este es nuestro consejo. Deja de fumar.